Hola y como se ha visto durante 0,5 segundos volvemos con Sonic Hacking Contest 2024 y solamente tengo preparados dos mods para o dos hacks para hoy y este es el segundo y efectivamente estamos en Sonic Adventure ahora veremos de qué se trata aunque cuando lo estáis viendo en youtube resubido obviamente será evidente de qué se trata este mod pero Sonic Adventure 1 si juegas Sonic Adventure 1 tienes que ver la intro porque la intro es lo puñetero mejor del mundo probablemente la mejor intro de cualquier juego jamás creado creo que sí vamos a verla no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se ha perdido, esto se ha perdido y me parece muy mal. Pero bueno, en Sonic Adventure tengo algunos cuantos mods simplemente para que el juego... No, no me pongas vídeos, por cierto, pero bueno. Para que el juego se vea en pantalla, entre esas cosas me parece que esto por defecto no se veía, ya no lo sé. Pero básicamente tengo los mods típicos para convertir la versión de PC en la versión de Dreamcast lo más parecido posible. Y luego otro mod en particular que es en el que nos vamos a centrar hoy, por Dios, dame un segundo más para poder pasar los vídeos. Para poder pasar la intro solo quiero decir tres cosas, ya está, ya está dicho, venga. ¡Esto es lo que cambia! No Sonic, somos Mario. En Sonic Adventure 1. Pero con... Bueno, soy Sonic Sonic el erizo, no lo creo. Con una particularidad. Y esto es lo que hace el mod este especial. Por cierto, está igual que el otro juego que he jugado hoy, el Sonic Forces Overclock. Es la versión completa, no es una demo, esto ya está todo hecho. No es Mario en Sonic Adventure, es Super Mario 64 en Sonic Adventure. Y cuando digo Super Mario 64 quiero decir... Perfecto, Super Mario 64 en Sonic Adventure. Tiene absolutamente todas las cosas que tiene Super Mario 64 en Sonic Adventure. Y sí, efectivamente los abogados de Nintendo ya están llamando a mi puerta, pero por eso grabo estas cosas desde un búnker. Nunca me encontrarán. Pero bueno, estoy en la historia y ahora que me acuerdo precisamente estaba comprobando si podía superar toda la historia. Se supone que puede superar todos los niveles. Porque Mario, no sé si os habéis dado cuenta, no se maneja igual que Sonic. Y he llegado hasta el punto de desbloquear el nivel de hielo Ice Cap, pero se me ha olvidado. Y no se me ha olvidado. Cuando guardé el juego no ha conservado las cosas que tenía. Tengo que coger una piedrecica para poder entrar al nivel, darme un segundo. Menos mal que me he saltado Casinopolis. O Casinopolis creo que se llamaba aquí, ¿no? Porque las mecánicas ahí funcionan igual. Era pinball, las mecánicas de pinball funcionan. Bien, buen trabajo. Por cierto, para hacer esto, para que funcione, y esto se puede hacer en más juegos, y creo que ya lo han hecho en algún otro juego, pero no estoy seguro en cuál ahora mismo. Ok, eso no ha sido muy... Han cogido de la decompilación que hicieron hace unos años, del Super Mario 64, que es donde sale la versión de PC y todo eso, una librería, que no recuerdo ahora mismo el nombre de la librería, pero bueno, es Lib no sé qué 64, para coger el movimiento de Mario. No sé exactamente cómo funciona, pero lo que tengo entendido es que han cogido una librería basada en esa de compilación, para hacer más fácil importar a Mario con literalmente todos sus movimientos tal cual a cualquier otro juego. Obviamente no es tan fácil como eso, hay que hacer cosas para que funcione, pero oye, por ejemplo, oye, mirad, puedo nadar. Esto Sonic no lo comprende. La cámara sigue siendo la Sonic Adventure, entonces no me va a ayudar mucho a eso, en caso, porque no lo comprende, pero bueno. Vayamos a Ice Cup. Tengo curiosidad por ver qué tal se puede superar. Se supone que se pueden superar todos los niveles, pero a veces tienes que ser un poco... Ah, y la música cambia. Es una opción, se puede quitar que se cambie la música o no. A veces hay que inventarse un poco las cosas para poder avanzar. Lo único que cambia es que le han metido de base al personaje poder seguir anillos. Porque si no hay algunos niveles, por lo visto son imposibles de completar. Uh, ese salto no ha funcionado muy bien. Pero sigamos intentándolo. Uf, el salto le han hecho algo raro, para que funcione, pero vale. No, oye, no me gusta atravesar las cosas. ¿Por qué no he muerto? ¿Por qué no mueres tú? Creo que he llegado al jefe final. Ah, por fin. Luego podemos ver, tengo otra partida guardada con el juego al 100%. Si queréis ver otro nivel, en cuanto superemos este, decirlo. Porque tengo acceso a cualquier nivel del juego. No quería tampoco, me puse, busco una partida guardada porque en Steam, curiosamente, creo que nunca he jugado al Sonic Adventure DX en Steam. Creo que lo jugué en Play 3, cuando sacaron la remasterización, después de haberlo jugado en Dreamcast, obviamente, quiero decir. Y en GameCube luego también. Vale, nota mental, salto menos lejos que Sonic. No tengo la inercia. Oh, fallo mío. Oh, ¿sabes qué? Casi mejor. ¡No! ¡Oye! Vale, no. Esto es la zona de Big, donde podías ponerte a pescar. Me preguntaba si podías entrar haciendo el culetazo. Pero no, no se puede, vale. ¡Aish! Tengo que dejar de hacer eso. Los niveles finales, por lo visto... Son chungos de manejar con Super Mario 64 aquí presente. Oye, ¿por qué...? Mal cálculo. No, pinchos. Vale, no tenía que haber hecho eso. Pero veo filas de anillos y me emociono. ¿Por qué? Dios, ¿qué pasa aquí? Mira la cámara, sale loquísima. Intento hacer, todo el rato, todas esas veces he intentado hacer esto. Pero por algún motivo no he podido. Aquí tiene que haber algún desnivel. Que como en el Mario 64, cuando hay algún desnivel así raro, no podías agacharte. Y no me deja hacer el salto largo. Que me hubiera ahorrado bastante tiempecillo, quieras que no. Quiero salir de esta zona. A lo mejor no he elegido el mejor nivel para esto. Los niveles anteriores no me han costado una barbaridad hacerlos con Mario. Pero este nivel... Me temo que... Va a ser... La perdición. Corre como un fontanero. Mario y Tails es extraño ya. Me pregunto en la historia de Tails si tendrás que correr contra Mario. ¿Qué hará la CPU? Aunque no estoy seguro... Uf. No estoy seguro que ocurrirá. Tengo la historia de Tails desbloqueada. Siempre se puede comprobar. Por la ciencia. Pero se supone que Mario solamente está programado para ser el primer jugador. No sé cómo... Funcionará eso. Vale, sácame de este sitio. Fuera hay libertad y puz... No tantos puzles. De hecho... Esto es una cosa que quería ver. ¿Cómo hacemos esta zona? No hay tabla. ¡Ja! Ok. Esto lo han tenido que hacer aposta. O sea que... Han pensado las cosas. Mario, ¿por qué se te ve tan blanquecino en este nivel, por cierto? En otros niveles no. ¿Tienes frío? El tobogán feliz... Vale, el turbo a lo mejor no me ayuda. ¿En la zona de los saltos puedes hacer trucos, Mario? ¿Cómo funciona esto? Hay muchas cosas que necesito comprobar. Véase aquí. ¡Ja! Sí que hace una especie de salto. Curioso. No lo esperaba. Ya que de nuevo todas las físicas son súper realistas. Con el Mar64. Ya digo, la librería la han sacado del propio juego. Va a ponerle los movimientos a esto. Creo que no funciona hacer los BLJs. Vamos, los saltos largos hacia atrás. No he encontrado, porque lo he intentado obviamente, ninguna escalera que se preste. Ni ningún desnivel. Ay, Dios. Hace años que no voy por el lado de la derecha. Siempre voy por la izquierda. Pero siempre se puede intentar encontrar alguna escalera que se preste a esto. ¡No! ¡Mi salto! Dios. Sí que no voy nunca por abajo. Esto sí que es nuevo para mí. He fallado el salto. Soy un gamer falso. Me han descubierto. Dios. No sé. Este sitio de verdad. Pero la esmeralda. Y hace la pose para Mario. Buen trabajo. Una cosa que el mod no soporta son las escenas de vídeo. En las escenas de vídeo, pensaba que iba a haber alguna escena de vídeo ahora. No aparece Mario, aparece Sonic. ¿Ves? Aquí estás más con un color más sano. ¿Qué te ha pasado en el nivel antes que has perdido todo el color? No. Esto no va a cambiar del marzo 64 aquí. No sé salir del agua. Ahora. A ver. Recuerdos de hace años porque Sonic Adventure 1 lo he rejugado muchas menos veces que Sonic Adventure 2. Ah. Creo que me toca enfrentarme a Knuckles. Ok. Esto no tenía que haber ocurrido. Ahí estoy. Knuckles. ¿Estás aquí? Ajá. Guay. Solamente por intentarlo. Pero vamos. No he encontrado ningún desnivel que me permita hacer eso. Pero lo intento. Ahora de repente somos Sonic. La escena me temo que es la original. Saltar. No hemos venido a eso. Hemos venido a Ono. Vale. Va a ser una pelea de puños. Esto va a ser interesante. No puedo pegarte de otra forma. Bueno. Puedo deslizarme así a lo raro. Y te digo más. Ajá. Knuckles. Uno contra uno. Pelea de Breakdance. Vamos. Y... Ah, no. Tengo un anillo. Vale. Estoy vivo. Ah, quería matarle a Breakdance. Pero no he podido. Lástima. Oh, no. Chaos 2. ¿Con Mario? Espera. Dios. La música. Pero... ¿Puedo nadar? Ah, no. Chaos 4. Perdón. No, no puedo nadar. Vale. Esto sigue funcionando como... Como la pelea original. No sé cómo enfrentarme a ti. Tengo que... Ataque Mario. Puedo. Con saltar. Vale. Ok. Normalmente aquí... Tiendes mucho a utilizar el homing attack. Vamos. De Sonic. El ataque guiado. A pegarle en la... En la cabeza. No, hombre. ¿Qué salto ha sido ese? ¡Ey, che, che! ¡Muere! Vaya. Que fallo. Cámara. Cámara. ¿Qué haces? Rápido pensar. Después del jefe vamos a hacer cualquier nivel. En lugar de continuar con el modo historia, como ya digo. Tengo... Otra partida guardada con todo. Podéis elegir nivel. Si os recordáis algún nivel que queréis ver. De Sonic Adventure, pero con el fontanero. Ah, no. La voy a liar parda. Menos mal. El salto largo es la solución a todos los problemas. Si ya lo sabía yo. Final Egg. ¿Esa es el último nivel de Sonic? ¿Se llamaba Finales? Dios, no recuerdo este ataque. No. Estoy atrapado en el Nenúfar. Qué suerte. Espérate un momento. Creo que el Nenúfar era la clave. Debo conseguir poder ilimitado. Un momento. No. No me quites los Nenúfares. Me he quedado atrapados en uno y creo que esa es la respuesta. A mis plegarias. No. No me los quites los necesito para vivir y no digamos para ir en coche. No. Creo que salto encima. Lástima. Han cambiado la música con derrotas al jefe también por la de Mario. Ah. ¿Ah? ¡Ah! Ah, espera. ¿Quiere decir que tenemos que hacer...? No. Vale, no es la fase de ir volando aún. Ahora puedes jugar con Nufles. Interesante. Pero vamos a dejar esta partida guardada aquí. Y pasemos. Me deja cambiar de... Cambiar de archivo. Eso es. Vamos a... Oye, Metal Sonic seguiría siendo Metal Sonic. Porque claro, como esta partida tiene el 100% y no he desbloqueado todo. Final egg. Esta partida tiene que ser chunga de hacer con Mario de narices. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Qué forma de perder el escudo de inmediato. Oh. Hmm. No sé si con la inercia... Que tenía antes puedo hacer ese looping. Mario no hace... Ah, sí lo hace. Vale, nada. Pensaba que no lo hacía. ¡Yah! 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 Uh, estos enemigos... Soy demasiado lento para esquivarlos ahora bien. Menos mal que los turbos sí que me dan... Físicas un poco más como si fuera Sonic. Me permite hacer esas cosas. Obviamente no tengo Jomin Attack. Hay que buscarse las mañas. ¡Eeeeh! ¡No! Esto ha pasado... ¡Dios! No he venido por aquí abajo... No voy a decir jamás en la vida. Pero probablemente desde la propia Dreamcast. Siempre voy por arriba. No me sé este camino. Hay que jugársela. No puedes pensar las cosas, vale. Demasiado velocidad para un Mario. Vayamos por arriba. Es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¡Au! En teoría. Sigo vivo. Sigo aquí. ¡Uf! Menos mal. ¡Uy! Bueno. Has intentado. Corre fontanero. Que no se diga. Ok. Estoy encima del nivel. Ahora he vuelto. Creo que Mario... Ir boca abajo no lo comprende. ¡Uf! Madre mía. ¿Cuántas veces me puede haber quedado bloqueado? ¡Uf! 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 Eh, por lo menos ha vuelto la música. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? Vale. Eso no tenía que haber ocurrido. A veces... Ser Mario el juego no lo súper comprende. ¡Ah, mierda! ¿Cómo os esquivo a vosotros? ¡Uf! Mola que cambie la música a la música de Mario, pero digamos que esta música mola más. La de este nivel es buena. ¿Qué clase de salto ha sido? ¿Por qué? Oye, que aquí sí que tengo vidas. Por suerte no hay daño por caídas. Sonic no tiene daño por caídas. Pero siguen saliendo las animaciones. De cuando caes desde muy alto que te dejan parado. Hostia, este plataforma va a ser difícil. No sé si voy a poder superarlo por lo menos... Con las vidas que tengo en este momento. Hay una vida ahí, pero ¿debería arriesgarme a cogerla? ¡No! Quería hacer el salto lateral. Muere muchas veces. Creo que merecería la pena arriesgarse a coger esa vida, pero no voy a hacerlo, no por nada. ¡Ah! Sabes que aquí hay otra. No pasa ni media. No sé por qué Mario se inclina al correr, pero vale. Mario torcido. ¡Oh! 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 Tales, ¿no podrías mandarme volando? Eso del lateral. Es decoración, no he entrado nunca. Vale. No da mental no arriesgarse. Nunca intenté saltar encima de ellos No sabía lo que iba a ocurrir Me estaba preocupando más de lo que... Nada más que no eran eléctricos Pero como Mario salta ¿Por qué Tails? Le hago daño a Tails No me toques Estoy electrificado Bien, aquí por lo menos ya no hay tanta historia Es el plataformeo lo que me da miedo No Vale, ¿esto pasa alguna vez? Estoy vivo, no me lo puedo creer ¿En algunas plataformas de repente coge velocidad... ¿De la nada? ¿Tiene que ser alguna propiedad de la plataforma que no interactúa bien con las físicas de Mario? Es por ejemplo este ascensor En este ascensor de repente soy Sonic y corro súper mega rápido Pero aceleración 3000 a 0 en un segundo Ah, no, ha vuelto a cambiar la música Y cuesta predecir cuando de repente va a salir loco y va a empezar a correr a montones Uy, tobogán feliz Ahora las... Estas zonas de enemigos Son lo peor Por suerte no hace falta matarles Sube, sube ¿Ves? Haz como Tails Tails está subiendo Curiosamente es la animación de subir una cuerda No subir unas escaleras Pero bueno, han hecho lo que... Da el pego casi Han hecho lo que han podido Oh no Las zonas de viento No tengo miedo Vale Qué túnel de viento Ni qué túnel de viento Pasando de vosotros Muy fuerte No puedo hacer home attack No podía coger eso de ahí Qué miedo da a veces En mi mente creía recordar que tenía que matar a esos enemigos Menos mal que no era cierto Porque si no hubiera tardado un millón ¿Dónde estoy? Ah La música de correr es la música de metal Lo cual es... Todo lo contrario Eras más lento que nada con el metal Pero bueno ¿Cómo de rápido eres con las zapatillas de correr, Mario? Ah Vosotros otra vez nunca lo sabremos No noto que sea más rápido la verdad Oye, vale, ya No quiero problemas Espérate Sí que tenía que matarlos aquí No, no puede ser Están respawneando ¿Cómo escapo de esta zona? ¿Tengo que mataros? La puerta está muy cerrada No se abrirá ella sola Ajá Ok He hecho el mono un rato Buen trabajo No, 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 no Tails, sálvame ¿Qué ha pasado ahí? Seguir anillos es mi salvación De hecho Por este nivel Es por el único motivo En el que Te han puesto Seguir anillos Creo que ese salto No lo puedes hacer Si no es por eso Ok Podría haber sido peor ¿Sabes qué? Dejarme Hacer un nivel con Tails Quiero ver si Mario es tu rival o no Ah, casi No podéis Definitivamente no Hagamos Windy Valley No, es Sonic Ok Por algún motivo Solamente está programado Para ser el primer jugador Mario Vale Si no seguramente Esto no funcionaría Ok Solamente quería Salir de dudas Metalsonic Seguirá siendo Metalsonic ¿No? Solo ha cambiado Mario ¿No? No será un Metal Mario Aunque molaría ¿Dónde quieres jugar? Ah Somos Mario Pero con efectos De Metalsonic Curioso Y extraño Y no funciona Del todo bien Tengo el El efecto De Cuando voy corriendo De Metal Sonic Pero claro No ocurre muy a menudo Es raro Seamos Mario Y ya está ¿Algún otro nivel? Venga ¿Cuál es el siguiente nivel Que me tocaba después de ahí? Twinkle Park Y luego Speed Highway Esperad Volvamos a la historia Vamos a ver cuánto podemos avanzar En la historia Que los siguientes Los siguientes niveles Son buenos Los dos Ah Twinkle Park Entonces hay que volver A Station Square Ver la escena con Amy Y ya sé cómo avanzar En la historia Vale Vámonos Ups No quería hacer eso Quería hacer esto Vale Amy Tenía que hacer algo Antes de la escena Con Amy O porras Ah mira Hola Vig No he recordado Que el juego este Tenía español Pero sí Tiene español Es que ya no te lo esperas A veces macho Tal y como están las cosas ¿Qué tenía que hacer? Es definitivamente Twinkle Park El siguiente nivel Que tengo que hacer ¿No? No tenía que encontrarme Con Amy Y ya está A lo mejor Necesito para este nivel Lo de seguir anillos Y por eso no me Ah He olvidado ¿Sabes qué? Hay una persona Que siempre me ayuda En estas cosas Teníamos que ir a Mystic Ruins Vale Había olvidado El orden De las cosas Pero como el siguiente nivel Es Twinkle Park El siguiente nivel No es la pirámide No es la pirámide ¿Me he saltado un nivel? A lo mejor Toca la pirámide No tengo daños Por caída No puedes hacerme daño Red Mountain No puede ser Porque No me pedirá Hacer otra vez Ice Cup ¿Verdad? O sea No es posible No recuerdo Qué es lo que me pide El jugo hacer Quería haberlo hecho Por historia Pero Si no Oye Es que ya digo No me acuerdo O sea Ice Cup está abierto Ergo está hecha Tendré que ponerme Out En la otra partida Guardada Y hacer los niveles Por separado Qué lástima ¿Cómo que vaya A las ruinas místicas? Ah No Vale No Sabes qué Ya sé que tenemos que hacerlo Había borrado de mi memoria Por buen Por Por buena Por buen motivo Es el avión Es el avión Teníamos que ir al avión Ya Ya Si no Si no Si si El problema es que el nivel del avión Precisamente ese armario No va a cambiar absolutamente nada Teníamos que habernos metido Voy a cambiar de De partida guardada Porque es que el avión De hecho Vamos a ver si aparece el modelo de Mario En el avión Por curiosidad Por cierto Estas escaleras son una rampa No son unas escaleras de verdad En otras palabras Sigo sin poder hacer esto Lo intenté Yo lo intenté Pero no puedo Encontraría algún sitio Donde se pueda Y entonces Nadie podrá detenerme Las escenas de nuevo Sigo sin ser Mario De hecho aquí tampoco soy Mario Aaaaaa Hemos sido engañados Por cierto Si te pones aquí Te pasas el nivel Has ganado Cambiamos de partida Guardada Quiero hacer Los dos siguientes niveles Que son los dos cojonudos Pero el avión Sin embargo no tanto Y no tenemos tiempo Ilimitado para estas cosas Aventura no Eso es ¿Qué personaje? Mario Twinkle Park Sin lugar a dudas ¿Podrá montar en el coche? Auts De canguro Coge el canguro Para los chau Pues sí Sí que se mete en el coche Sí Auts No sé por qué Me extraña Que se vaya a meter en el coche Pero sigue siendo raro No se podía derrapar en estas cosas No recuerdo que esto girela tan así Lo que sí que recuerdo Las físicas de vez en cuando Haciendo esos rebotes extraños Incomprensibles Estoy tocándole a botones No recuerdo si se podía Hacer los giros más cerrados De alguna manera Pero no he encontrado la forma Vale Y ahora empieza el nivel de verdad Bueno casi Dios Con Sonic este nivel Te lo puedes pasar en 5 segundos Saltándote Todo el puñetero nivel Pero con Mario Tendré que ir Por las zonas intencionadas ¿Cómo se hace eso? Oye Mario ¿Puedes jugar al Los bolos? Sí que puede Sí Ah Tails Tú por aquí otra vez No me haces Mira, mira, mira Estas plataformas Me cambiaban las físicas ¿Por qué? Hay algunas cosas Que ocurren De formas extrañas Hablando de cosas extrañas Tails Estamos en otra realidad Por suerte Puedo atravesar A veces No sé si os habéis dado cuenta Mario Como que se hace Telo de transportes Misteriosos Y cuando estoy En ciertas zonas Pasa eso A ver si pudiera Joder Qué bien jugar A los bolos Ok El agua es la muerte Tails Recuérdalo Claro Pero cuando estoy saltando Por encima Tengo Gravedad lunar En este charco De agua específico No sé por qué De hecho estoy nadando En el aire No, no, no quiero Que pase lo de antes Sal de ahí Sal del agua Menos mal No ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Dónde estamos? Estoy en otro sitio Completamente distinto Sé dónde estoy ¿Cómo hemos llegado Hasta aquí? Nadie lo sabe Pero aceptémoslo Estoy bastante más adelantado Del nivel Bueno, ahora ya no Pero vale A ver Están metiendo cosas Que no pueden ser En sitios En los que no pueden ser ¿Sabes? Mario no se le permite Venir a estos sitios Parques de atracciones Todo el mundo sabe Que le tiene pavor A los payasos Pero vamos Voy a morir No Tal vez no Así que a veces Las físicas No saben lo que hacer Y me transportan A sitios raros Pero oye, mira Lo malo es que me he saltado Medio nivel Mario Tío ¿Qué pijo te pasa? He vuelto aquí De nuevo Si no me transporta A otro sitio misterioso Vale Podemos plataformear Solo tienes que intentar ¿Qué me...? Vale Esto No se os habéis dado cuenta Pero no es normal Estoy saltando en una dirección Y el juego dice No en la otra Pero vale Con estilo Ah Tails Me has empujado Tú que lo sepas En algunas plataformas Me cambian las físicas De forma misteriosa Pero solo mientras Estoy encima De la plataforma Es Super raro Porque en el resto De sitios Ya digo Se maneja Exactamente Como pensarías Que se maneja Un Mario 64 Literal Uno a uno Vamos Las físicas Están sacadas De los propios juegos Pero llegamos A sitios Como estas Plataformas En el que De repente Las cosas Cambian Yo ahí he saltado Pero Mario No ha hecho La animación Mario No hace la animación A veces De saltar Ah No sé Lo que puede ocurrir En cualquier momento Esto me va a salvar La vida Ya que por lo menos En el mundo Le han puesto Que Mario Pueda seguir Anillos Solamente dándole A un botón Si tiene que cargar Nada Ya que no puedo Hacer la bola Se hace Realismo Que Tails Vaya con Mario Se hace raro Que Mario Este aquí Para empezar De nuevo Se maneja Como Mario 64 Este juego No está pensado Para que se maneje Como un Mario 64 Mario Y sin embargo Aquí estamos Esta es la realidad Que estamos viviendo Ahora A ver Esta es la buena Haz lo que puedas Es raro La gravedad lunar Que tengo Solamente En esas plataformas No sé por qué Funcionan distinto Cuidado No 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 Porque Mario Se puede romper La crisma Eso a Sonic No A Sonic También le pasa Ahora que lo pienso No suele pasar Uy Mario Asentadillas Uno de estos días Superaré esta zona En particular Os lo prometo Puede que no sea hoy Pero uno de estos días Acabará ocurriendo Tengo confianza Frena Oye Y si iba por aquí Para atrás No había algo Ese enemigo Está en un muy mal sitio Oye El enemigo Atrevesa la barrera Eso no vale No te puedo matar Ay Dios mío No saldremos De aquí Jamás Jamás Te digo Estoy intentando girar La cámara La cámara no colabora No sé por qué Quieres poner la cámara Desde arriba Mario Es tontería Que intenta hacer Estar plataformeo Pero venga No No llega No llega Ni siquiera Irónicamente A Mario se le conoce Por sus saltos Pero si comparas Los saltos Que podías hacer Con Sonic Y los que podías hacer Con Mario Sonic salta Más que Mario Ahora Técnicamente Si Mario Pudiera hacer Los saltos Hacia atrás Aquí también Podría ir Más rápido Que Sonic Pero bueno No hablamos De eso Esta es la Dios Madre mía No frena No frena Va lo loco Vamos a ir tranquilamente Por aquí No quiero Volverme a chocar Porque la cámara No es que me deje Medir bien Donde están Estos obstáculos Me hace unos giros Super raros Que deje girar la cámara Claro Pero alante Ya no es alante Aquí tengo miedito Intentar manejar la cámara Yo mismo Tampoco está ayudando Vale Hemos vuelto Si esto es el final Si me he saltado Medio nivel Por el transporte Misterioso Acuático Aquí había algo ¿No? Sí Uy No vale para nada Pero bueno Ya está Si yo realmente Hostia Red Mountain ¿Cómo puede ser con Mario? Hostia Sky Deck Que funciona regular ¿Qué preferís ver? Vamos a hacer Un nivel más ¿Vale? Red Mountain Sky Deck O Lost World Porque el resto Los amor Hostia No es Speed Highway No he dicho nada Todo el mundo quiere ver Speed Highway ¿Verdad? Es el nivel más clásico De este puñetero juego No sé de qué estoy hablando Retiro lo dicho Hagamos Speed Highway Maldita sea Deslizando Deslizándose no es lo mismo Corre Mario La diferencia Cuando vas en zonas Que te dan más velocidad Para que corras A las zonas normales Es bastante apabullante Cuando coges un turbo Uy Venga Velocidad a tope Ah Pero luego Cuando se te quita el efecto Ya no puedo andar Por la pared Por ejemplo Creo que no puedo Ir con Mario Por la zona de arriba Soy lento Toca la campana Mario Esto es obligatorio Por favor Un turbo Por caridad Deslizamiento Topogán feliz Si cambian los rims Por las monedas Se puede hacer Hay un mod Que puedes cambiar Los sprites Que puedes cambiar Bueno Aquí son mods De los trimensiones Pero puedes cambiar Las monedas Por los anillos Por sprites Y aparentemente Una opción Que recomiendan Con el mod este Es que lo cambies Por monedas Que se puede Pero no lo he hecho Solamente quería ver No quiero poner muchos mods Por si acaso Se lía parda Solo quería poner El de Mario Ahí A ver Tranquilito Pero sí Si hay otro mod Que además En la página del mod Este Te lo dicen En la descripción Pondré Todo el La página De la competición Esta De hacks Para que podáis ver Porque hay Muchísimos más Yo solamente He cogido dos Porque son tan En Sí Gracias Tical Porque son tan extremos Mario en Sonic Adventure 1 Y Sonic Forces Pero vamos a intentar Hacer algo con él Y los que había Eran más A ver Este año Ha habido muchos Pues meter niveles En Sonic ¿Cómo se llama? Sonic Frontiers El último ¿No? Vale No sé si voy a poder Venir por este camino Pero lo intentaré Vale Nada Pero sí Solamente he cogido dos Porque me han parecido Así los más Y además Que no quiero Jugarlos a ciegas Porque puede haber Que algunos Que sean un poco Mierdacas He cogido un par He probado un par Que me parecían Más interesantes Y eso 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 He hecho este año Ah claro Nos deslizamos Con el culo Bajando el edificio Maravilloso Sin embargo Puedo saltar Ahora No se lo toma Muy bien Mario Es que salto El escalón Los caminos de arriba Va a ser más complicado Ir con Mario Me parece un montón Que no voy por abajo Yo aquí tampoco El coche Eso es lo que pasa Enseguida La gravedad me puede Eso te pasa Por comer tantos Espaguetis Mario No sabes correr Ni siquiera Un poquito Por la pared Es una cosa normal Y razonable Que pedirte Ouch Toca la campana Y se acabó Se acabó Buena zona Para terminar Vale Con eso Ya hemos visto Todo lo que ofrece Este mod O tal vez no ¿Dónde me vas a poner? Porque esto tenía que comprobarlo Ah, perfecto Como en los vídeos No aparece nada ¿Pero qué pasa Si intentamos ser Supersonic Con Mario? Esa es la última Pregunta En los En las escenas Seguimos siendo Sonic Me temo Estoy al principio O estoy Creo que estoy Al principio Creo que tengo Que ir Por desgracia Intenté Dejarlo Justo Antes del Combate Contra el jefe Pero no Creo que tengo que hacer Toda la secuencia De escenas De vídeo Un momento Por lo menos Sea donde tengo que ir Darme Un momentito Y hacemos un Perfect Chaos Con Mario Que es lo peor Que puede pasar Ah, sí Este puente Tiene físicas Extrañas Morí aquí Mira Wey Turbo Porque sí Me fui directo Al barranco Vamos La primera vez ¿Estáis aquí? Sí Vale Hay que ver Todas las escenas De vídeo Me temo Y por verlas Quiero decir Saltarlas Porque somos Sonic No Mario Y eso no está permitido Ojalá las pudieran cambiar Muy recientemente Antiguamente El formato De las escenas De vídeo No se podía cambiar De Sonic Adventure 2 Por lo menos Creo que Sonic Adventure No tiene el mismo formato Y recientemente Han descubierto Cómo pueden cambiarlas Y poder meter Por ejemplo Si tienes el modelo Del personaje cambiado Que aparezca en la escena Del Sonic Adventure 2 No sé si en Sonic Adventure 1 No se puede Pero por lo menos No lo han podido hacer En este mod Pero a lo mejor En un futuro Sí que se puede Lo cual sería interesante Jugar todo el juego Con Mario De verdad Pero lo que están haciendo Sonic Adventure 2 Que mola mucho Y que además Es uno de los mods Que está en este De este año Uno de los hacks De este año Es Sonic Adventure 2 Resincronizado Creo que se llama Que han cogido Espero Creo que es el mod El que estoy pensando El que está este año No lo he probado En las escenas de vídeo Famosamente En Sonic Adventure 2 La El movimiento de los labios Está sincronizado Con las voces japonesas No con las inglesas Lo que han hecho Es sincronizarlo Para que pareja Que están diciendo Lo que están diciendo Y no sabe Dios Qué ¿Sabes? Cosas como esas Son cosas interesantes Que van haciendo Y que molan Vale Espérate Porque he dicho Que recuerdo Lord De las cosas Que tengo que hacer Y ahora mismo Tendría que ir Al bosque Bueno A las Mystic Ruins Me parece Ahora sí De verdad Vamos a ver Y ya terminamos Por hoy Con esto Que al fin y al cabo Una vez que te acostumbras A manejar a Mario Pues sí Sigue siendo raro Raro Es Pero en medio Te acostumbras Está la vagoneta Vale Buena Ahora Mario está tomando Setas Está todo en su mente Esto puede ser un sueño Como Mario 2 Cosas más raras Habrá soñado Esta escena mola mucho Pero ya lo hemos visto En la intro Así que Ahora sí Pasemos a lo que hemos venido A por ello Super Mario Es Mario con la gorra Y por algún motivo Sigues teniendo físicas De caerte Pero bueno Eso no sé por qué ocurre Es misterioso A veces me vuelvo Semi invisible Pero no el bigote Corre Mario Como un Mario Por desgracia No puedo volar Aunque hay un mod Para poder manejar A Super Sonic En los niveles normales No lo he probado A lo mejor Funciona con Mario Para poder manejarlo En los niveles normales No lo sé seguro Pero a lo mejor A lo mejor Se puede volar En ese caso Vale Un mal ángulo Pero bien Mario ¿Por qué te duele más A ti que a Chaos Cada vez que le pegas? ¿Qué haces ahí dentro? No le gustan las alturas Si tienes la gorra De volar Debería poder volar Volar Te digo Ya la peor decisión Jamás tomada En cualquier videojuego Vamos a quitar La música buena Y vamos a poner Otra música de mierda Si ya sabemos Que le podemos pegar Al jefe Aunque sea más poderoso Ahora Mario Deja de caerte Y es con un cartel Por ahí Esta música No es lo mismo Y no sé por qué La primera eje Coge un turbo Mario se vuelve Como transparente Pero la cara Sigue estando ahí Oh Que fallaco He fallado este golpe Pero a lo mejor Puedo reintentarlo Coge velocidad No sé si voy a tener Suficiente velocidad No tengo Putadilla Mis anillos Brillan por su ausencia Que demon Oye 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 Es un recuento De votos Tengo una pared Invisible Por favor No puedo Hemos vuelto Vale No se ha visto Pero los anillos Dios no los he traído Esto va a ir Super mega Al límite Mario no comprende En qué es la situación En la que se encuentra Y claro De todas formas Yo hubiera metido La música esta En la primera fase Que ocurra algo Y poner la música Guay En los últimos golpes Joder Voy a morir Voy a morir No tengo He muerto ahogado Pero a la vez le pegué Sí, gracias Esta música tendría que ser Para terminar Es demasiado buena Si ojalá Remasterizan al juego Alguna vez Que lo dudo Esta música tiene que venir En la última En los últimos golpes No pueden cambiar La música Pierde mucho Con el tema Con el tema De la película Esta de Sonic Macho Es una putada Que vayan a hacer Directamente Sonic Adventure 2 Básicamente Con la tercera película Y se salte En Sonic Adventure 1 Entiendo Por qué Pero la trama De los equidnas Y todo el rollo Es un poco Lo que enlazaba Con Sonic 3 Y tenían que haberlo metido También Pero ella No ¿Cómo hacen a los Chao? Esa frase es incorrecta Es como hacen a los Chao El plural de Chao Es Chao Curiosamente Chaos Es esto Que le estamos pegando Pero sí Los van a meter Como referencia Como animatrónicos Ahí raros Esa escena Sí que se ha visto A ver qué tal está la peli Espero que no la caguen Van a meter supuestamente Música de Cruz Forti O sea Que no pueden cagarla mucho El tema del Sonic Adventure 2 Está Con eso ya nos vale Mario Deja de poner la cara Esa rara Mirando hacia atrás De alguna forma No sé por qué ocurre Me ha escogido esta vez Pero esta vez Tengo turbos Así que No ha valido para nada No sé por qué Está dando volteletas No tío Me lo voy a volver a hacer Pero no voy a perder El tiempo esta vez Fracasemos este golpe Y pasemos a la siguiente Pero te voy a derrotar Aunque sea el último que haga Oh oh Lo estaba viendo Vení No lo puedo creer Dos veces seguidas Cuando pego dos saltos Hace la animación Como de cuando Tiene la gorra De volar Mario De verdad No sé si tendrá Algo que ver Con que sí que puedas Volar Cuando te transformas En Super Mario En los niveles normales Si tienes el mod S No lo sé Pero a lo mejor Puedes volar De verdad Si eres Super Sonic En eso A ver Esta vez No cagarla Por favor Esta es la buena Si normalmente No fracaso Ninguno de estos golpes Porque como hace tiempo Que no juego Al Sonic Adventure 1 A ver No la caguemos Por favor ¿Qué te he dicho? Joder El auto aim Es poderoso No puedo hacer nada Ahora Esta es la buena Tío Qué encerrona Me ha hecho No puedo No puedo hacerlo No me lo puedo creer Cuando probé el mod Vale ¿Qué ocurre Cuando va a pasar esto? ¿Qué va a pasar? Hemos muerto los dos ¿He ganado yo O has ganado tú? Mario sabe nadar Oh Dios Que folla Vale He ganado yo Cuando practiqué Cuando probé el mod Este probé obviamente Ya que cuando cogí La parte de guardada Probé este combate Me lo pasé a la primera Sin fallar un puto golpe Es lo que suele pasar Bueno Pues eso Esto Eso esto Eso es todo Amigos De repente somos Sonic Otra vez Ya no hay más Mario en Sonic Lo dejamos aquí Eso es todo Lo que voy a mostrar Este año Del Sonic Hacking Contest 2024 Hay muchos más mods Pero la mayoría Van para Sonic Frontier O para Sonic Antiguo Si no No eran tan No sé No me llamaron Tanto la atención Estos dos han sido Los que más Así Entonces nada Vamos a dejarlo aquí Esto lo puedo saltar ¿No? Sí Vale Pues ya está Bien Está lo que viene Acaba Ciudad Destruida Gracias Tales Nos vemos Ahora Después Porque voy a continuar Pero vamos a dejarlo Por ahora Y por el Sonic Hacking Contest Se acaba aquí Nos vemos Mañana con otras cosas Venga Hasta luego Adiós Venga 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 Venga